Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y bienvenidos al capítulo 84 de Dragon Quest chicos Bueno como bien recordáis en el último capítulo superamos la segunda prueba y uno de los deseos que pedimos fue que nos incluyeran la copa negra, yo ya la he estado haciendo fuera de cámara y he conseguido la recompensa, en fácil te cuesta 5000 monedas y luego en difícil no cuesta nada, una vez que ya gana todas las copas al ser el campeón nos dejan correr gratis, no nos cobran y como estáis viendo esta es una buena manera de farmear minerales, vale aparte por competir siempre te dan una mini medalla aquí, así que bueno vosotros ya hacerlo cuando veáis conveniente recordad que a este señor le podéis comprar las riendas doradas para que el caballo no se canse y facilita un poquito más las cosas, vale ahora que tenemos ya unas cuantas mini medallas que hemos ido consiguiendo más las que he sacado de aquí voy a volver de nuevo a la academia a ver si tenemos algún alguna recompensa desbloqueada vale y en cuanto acabemos esto vamos a empezar con la tercera de las pruebas que es la prueba del luminario vale ya estamos aquí tenemos 11 mini medallas para entregar vale aquí obtenemos la forja de un regente completado vale como veis hemos completado la cuarta página y ahora podemos canjear el resto de mini medallas que consigamos por premio aquí estáis viendo todos los premios simplemente consiguiendo mini medallas recordad que en las carreras de caballo en la copa negra podemos conseguir una por carrera y aparte en la primera prueba que hicimos hay algunos enemigos que se la podemos farmear así que bueno dicho esto vamos a seguir con las pruebas a ver si lo veo aquí laberinto de dristan vamos a comentar nos damos la partida como siempre vale esta es un poquito más larga y difícil que el resto así que vamos a ir tranquilamente para intentar conseguir todos los objetivos vale y el tercer brote lo tenemos aquí vale como ya hemos guardado justo antes de entrar no voy a guardar ahora en este paso vale por visitar todo y cada uno de los lugares del drea como veis hemos tenido otro galardón más bueno aquí podemos framear también limogotas si las necesitamos simientas de defensa como estáis viendo todos estos enemigos espectralitas y pirapicotas de los limos metálicos de los rey limos mejor dicho aunque bueno ya a esta altura no las necesitamos vale 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 ahora mismo solo tenemos un camino así que vamos a seguirlo vale vale vamos a ir primero por aquí vale 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 las tenemos todas. Vale. Vamos a proseguir con la búsqueda. Hemos venido en esta dirección. Vamos a ir primero al exterior antes de salir de aquí. Vale, este si no me equivoco es un cofre trampa. Vamos a conseguir un simiente de destreza. Vale, le hacemos un buen daño. Crítico incluido. Vale, vamos con la multipatada. Vale, justo a tiempo con esto rematamos. Vale, como veis nos deja caer un simiente de destreza. Vale, ahora sí vamos a ir por aquí. Vale. Vamos a bajar la escalera. Vale, aquí como estáis viendo tenemos otro cofre. Con la receta, la gloriosa reliquia del Gallardo Distran. Vale, estupendo. Vale, vamos a ver dónde tenemos que ir ahora. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a usar el portal que tenemos aquí Vale, aquí vamos a capturar un servo nuevo para poder continuar Vale, vamos con Tornado Rosa que hace daño a todos Un buen daño Cuadratajo y rematamos Vale, vamos a ver por dónde tenemos que avanzar Vale, por aquí Vale, no quería pelear pero bueno, ya que nos han pillado Vale, entramos al nivel 3 Vale, vamos a coger este cofre que contiene una corona de Erwin Corona de Erwin, como veis también es un accesorio que modifica el aspecto Y me la voy a poner Vale, esta nos falta la túnica de Erwin Para poder conseguir el luminario legendario, el traje Así que bueno Vamos a continuar Vale, me ha pillado Voy a probar a usar el exterminio A ver si cayera la breva Vale, ha caído uno Vale, vamos a hacer H del mal No Vamos a rematar esta, que está a punto Bueno Va a bajar Si No Vamos a la recreate any Vale, vamos a ir primero por aquí Vamos a capturar una de estas monturas Vale, queda uno en pie Vale, ha fallado el hechizo de muerte La verdad es que está muy chulo cuando se ponen dorado Cuidado aquí con la mega explosión Vale, no nos hace mucho, por suerte Multipatada Vale, con esto se acabó tu resistencia Vale, cogemos la montura Vale, vamos a dar media vuelta Vale, vamos a ir por aquí Vale, aquí tenemos un cofre grande Vale Vale, vamos a derrotarlo Bastante resistente Vale Vale, de momento solo no ha absorbido magia Cuidado con esto Vale, no ha derrotado a Hendry Vaya lambreazo Lo primero vas a curarme Vale Vale, con Serena vamos a usar Resurrección plena En Hendry Vale, listo Vale, listo Como veis, no bajéis la guardia Vale, nos da un oricalco Vale Vale Vamos a volver Vale Vale Vamos a coger ahora este camino Vale No Vale, por aquí no hay nada más, así que vamos a salir fuera. Vale, antes de nada, aquí no tenemos nada, vamos a ir directo al teletransportador. Vale, vamos a ir. Vale, nos dejamos caer por aquí. Vale, aquí tenemos un cofre. Con tres almas de serpiente. Las vamos a intercambiar con cristalina. Vale, vamos a dejarnos caer aquí también. A ver si hay algo más. Vale. Vale, aquí vamos a encontrar un objeto muy bueno como es la espada de Dristán. Que vamos a ver si se la podemos equipar a Hendrix. Un arma que lleva el rey guerrero en persona. Mantiene a la oleada a salvo atrayendo a la atención del enemigo sobre quien la crime. Vale, esto sirve para atraer los ataques. Y ya que estáis viendo que estamos usando a Hendrix como tanque, nos va a venir estupendamente. Vale. Ahora nos vamos a dar media vuelta y vamos a coger un jinete de los que tenemos por aquí. Vale. Vale, uno cae y otro todavía resiste. Voy a probar a hacerle extermino. A ver si cuela de nuevo. Vale, esta vez no ha funcionado. Vale, vamos a hacer hierofalco estocada. Vale, con esto rematamos. Vale, vamos a subir por la pared, al principio, donde nos habíamos dejado caer, al lado del teletransportador. Vale, habíamos venido por aquí. Vale, se ha metido sin querer. No pasa nada, volvemos de nuevo. Vale. Vale, el dragón no lo ha visto. O no le ha dado tiempo. Vale, vamos a ver. Vale. Vale. Vale, vamos a seguir. vamos a usar el portal de la izquierda vale vale, aquí tenemos un cofre con tres coronas de limo vale, vamos a activar el interruptor vale, y ahora vamos a volver a donde estaba el interruptor vale, vamos a ir por aquí por el norte vale, vamos a coger esta montura a ver si hay algo aquí arriba vale, este golpetazo no lo aguanta todo el mundo vale, aquí tenemos un cofre vale, cuatro respira picota vale, y aquí ya no hay nada más vale, aquí tenemos un cofre leyendas del campo de batalla vale, y en el lado opuesto vamos a encontrar otro cofre con otro libro de receta vale, vamos a volver aquí vale, vamos a tener que capturar de nuevo un gimodemonio de esto vale, vamos a seguir vale, vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir Como veis podemos descender a los niveles inferiores, aquí tenemos este material y aquí vamos a obtener otro cofre, vale, con una ultra-gemolución. Vamos a seguir descendiendo, ya estamos en el nivel 2, vale, por este lado no hay nada, y allí estoy viendo un cofre, vale, con 5 mini medallas. Vale, vamos a descender hasta el nivel 1. Vale, y vamos a ir por la puerta sur. Vale, vamos a ver. Como veis la zona es bastante amplia, tiene bastante secretillo. Vale, aquí tenemos otro cofre, con una piedra de sabio. Vale, y aquí vamos a usar el teletransportado. Vale, como veis hemos regresado al nivel 4. Vale, aquí tenemos otro cofre. Vale, con un vial de rocío de Itra, sí. Vale, aquí me ha pillado el dragón. No pasa nada. Vale, con Super Tornado rematamos. Vale, ya le queda poca vida, vamos a ir con golpes normales. Vale, aquí tenemos otro interruptor. Vale, vamos a ir al otro teletransportador por el que habíamos venido en un principio. Vale, vamos a entrar al interior de la Ciudadela. Vale, aquí hay bastantes cositas para recoger. Vale, y ahora vamos a ir por esa puerta de ahí, que es la del lado este, mejor dicho. Vale, vamos a coger este punto brillante. Que como estáis viendo es una mini medalla. Vale, y vamos a ir a aquel lado de allí, que esto tiene que ser una espada infernal. Vale. Vale, es una espada infernal. Pues será de Eri, imagino. ¿Quizá? ¿Quizá? Espada infernal. Efectivamente, es de Eri. Vale, aquí tenemos otro interruptor más. Vale. Vale, y vamos a volver ahora a la sala central. Vale. Vale, vamos a derrotar a este gemolemonio. Vale. 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 Vale, vamos a volar hasta el nivel 4 de nuevo. Vale Vamos a ir por la puerta norte Vale, como veis las plataformas ya están disponibles Vale, pulsamos también este interruptor Para quitar el sello Vale, ahora vamos a volver de nuevo a la sala central Y vamos a coger otro gimodemonio de esto Ahora veréis por qué No le quitamos mucho, pero bueno Vale, que bloquea, ¿no? Vale, perfecto Con eso ya Rematamos Vale, vamos a volver abajo del todo Al nivel 1 Y vamos a pasar por la puerta Por la que acabamos de quitar el sello Que no sé exactamente cuál ha sido Creo que ha sido esta La del norte, no estoy seguro Vale, sí, perfecto Esta ha sido Vale, una armadura de Dristán Una túnica de Irwin Y un atuendo de Serenica Como veis son piezas de equipo Para nuestros personajes Atuendo de Serenica Ya tenemos el del luminario Se lo vamos a equipar también Nos baja la defensa Vale, esto no se lo voy a poner Y a ver Hendrik El traje del rey guerrero Que está muy chulo Se lo vamos a poner Armadura de Dristán Nos sube la defensa Esto no puede venir bien Por el tema de De usarlo de tanque Se la vamos a equipar Vale Vamos a volver a coger Un gimodemonio Vale Vale, vamos a gastar Los últimos puntos mágicos Que nos quedan Como veis Esta prueba Es la más larga de todas Así que cuando toque repetirlas Para conseguir Los otros dos deseos Lo mejor es volver A la primera prueba Que es muchísimo más rápido Vale, aquí Vale Esta vez Vamos a ir por la puesta Puerta oeste Vale Están aquí No nos están cubriendo El interruptor Vale Vale, con este interruptor Ya Tendríamos El resto de plataformas Para volver aquí Al norte Y ya podemos coger Este teletransportador Vale Vale Vamos a hacer un pequeño cambio Como hemos estado haciendo hasta ahora Vale Y vamos a poner a Verónica Guardamos partida Y recuperamos puntos mágicos Vale Vale Y ahora nos van a salir Dos jefes En el cual tenemos Cuarenta turnos Para derrotarlo Vale Vale Tenemos cuarenta acciones Vale Vamos a ir con tornado rosa Vale Con el luminario Vamos con cuadratajo Vale Vale Con Verónica Vamos a hacer La explosión mágica Que esto les va a picar Vale Hemos matado a Hendrix También Vale Queda solo uno vale hemos fallado uno de los golpes vale vamos a hacer esto porque ahora mismo nos hemos quedado sin puntos mágicos pues suficiente para rematar vale hemos conseguido dos deseos nos faltaría por conseguir un ejemplar de muslo que seren a cambio de peinado y un arma super poderosa vamos a coger esta porque con esta vamos a poder crear es la receta para poder crear la espada suprema de la luz como veis nos da el libro de receta y un simite de agilidad vale chicos como veis ya tenemos las tres pruebas hechas aún nos quedan dos deseos más que eso lo voy a hacer yo fuera de cámara y os recomiendo que lo hagáis en las pruebas del discípulo porque es la más rápida vale como ya no tenéis que coger los cofres ni nada simplemente vais a los teletransportadores a los puntos verdes y demás no debería de costaros mucho conseguir esos dos deseos vale así que nada dicho esto espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego hasta luego